¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo otoñal y el día de hoy vamos a estar decorando mi habitación y si nos da tiempo el salón también de otoño. Así que va a ser una decoración así muy sutil pero que creo que va a quedar muy bien. Se va a notar que está ahí pero tampoco va a estar ahí tan exagerado. Así que os voy a enseñar las cosas porque he pedido algunas cositas para decorar y algunas que ya teníamos en casa y vais a ver. Lo primero que tenemos a mano para decorar son estas calabazas que son seis ¿vale? Son así blanquitas con el pitorrillo este dorado que como veis está esto un poco suelto así que lo vamos a intentar arreglar con silicona caliente ¿vale? De estas tenemos seis. Creo que voy a poner cuatro en la habitación y dos en el salón o algo así ¿vale? Luego de estas luces que estas también las he comprado nuevas de estas tenemos un par ¿vale? O sea tenemos dos luces como esta ¿vale? Aquí tengo las otras. Luego en mi cama tengo estos cojines de aquí que son así muy bonitos con esta azul y dorado que queda muy bien pero ahora en otoño creo que se podría cambiar y he pedido estas fundas de cojín esta que podemos meter aquí el cojín este y se queda así muy bonito. Y esta otra también. También así con la calabaza en colores así naranjas. Yo creo que va a quedar bastante bien. Luego también ya tenía en mi habitación esta esta manta que esta la dejo todo el año porque la verdad es que me parece muy atemporal pero que también puede ser muy otoñal porque es así como muy suavecita muy cozy y así con los colores naranjas del otoño. Así que también la vamos a usar. Luego también he estado recogiendo hojas secas del suelo para secarlas y ponerlas así bonitas. También he recogido palos y piñas y eso para también hacer decoraciones. Y también hemos conseguido unas botellas así antiguas anaranjadas muy bonitas que esas también las podemos usar para decorar. Así que yo creo que con esto ya podemos empezar a hacer la decoración. Vamos a ordenar también un poquito para que se quede todo bonito. Y también en mi cuarto estamos haciendo, estamos construyendo una pared. Así que tenemos esto un poco desordenado porque tenemos los materiales aquí. Bueno ahora os enseño. Pero vamos a intentar ordenarlos para que tampoco se vean tanto y quede todo más bonito. Mira estas son las maderas que estamos usando para construir aquí una pared de separación porque está en mi habitación ¿vale? Aquí pues estoy en todas las cosas. Y está dividida con la habitación de mi hermana por este armario ¿vale? Pero vamos a separarlo más. Vamos porque, mirad, si os dais cuenta, aquí hay un cacho muy grande entre el techo y el armario que vamos a construir una pared ¿vale? Con estas tablas para que se quede así más tapadito y más chulo. Aquí también vamos a poner una puertecita. Bueno, ya veréis cómo quedará. Pero por ahora creo que estas tablas, y estas de aquí también, las voy a poner aquí como estas ¿veis? Que están así. Pues las voy a poner así. Por el techo para que no estén ahí estorbando en el suelo. Y eso. Así que vamos a empezar por eso. Y yo creo que con eso ya podemos ir empezando. Pues ya está todo vacío. Ya está todo aquí arriba. Ahora voy a pasar un poco la escoba. Porque se han quedado un montón de mijitillas de madera y eso. Vale. Ahora sí que sí, ya lo tenemos todos listo. Y vamos a empezar poniendo las fundas a los cojines. Para ir quitando cosas de la mesa y que también se vea bonita la mesa. Así que vamos a... Vamos a coger los cojines y le ponemos las fundas. Vale. Pues ahora voy a poner las luces estas de... De... De hojitas. Por aquí alrededor de esta estantería de aquí. O sea, así. Chum, 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 chum. Vale, a ver si os pongo por aquí a lo mejor. Está muy leo. Y vamos a quitar... Bueno, vamos a quitar los... Los cristales que no sean así muy otoñales, que no tengan colores de otoño. Por ejemplo, la turquesita no es así. Que sea muy otoñales más de verano. Estas también las voy a quitar. Estas puntas. Porque creo que en ese sitio voy a poner una de las calabazas. Y aquí otra. Así que voy a mover esto para acá. El palo santo y la salvia blanca. Y dejo aquí la gata azul. Y las conchas y el cuarzo rosa. Y creo que así queda mucho mejor. Bueno, y la piña que esta la tengo ya ahí todo el año. Y bueno, cuando arreglemos las calabazas pondremos una aquí. Y otra aquí. Pero por ahora se quedan aquí que hay que arreglarlas. Creo que las voy a arreglar ahora. Y estos cristales los voy a poner por aquí. Que tengo aquí este hueco libre. Que no tengo nada puesto. Así que vamos a poner... Ah, creo que esto también lo vamos a tener que quitar. O no. No sé. Lo dejamos ahí. Y ya se hace falta quitarlo. Lo quitamos. Si no, pues nada. Entonces los ponemos por aquí. Y se queda así bonito. Que por cierto en el escritorio ya tengo algunas cositas así que también son así como muy de Halloween. Por ejemplo, la esfera este de amatista o la punta de cuarzo blanco. Son así muy de Halloween que también entra en el otoño, ¿no? Así que yo creo que esta parte también está bastante bien así. Vale, ya tengo aquí preparada la pistola de silicona caliente. Que se está calentando. Y voy a pensar cómo lo arreglo. Yo supongo que le pongo aquí una gotita y ya se queda... Quieto, ¿no? Supongo. Si no... Habrá que pensar de otra manera. Pero esa es mi idea. Vale, pues esto ya está. Vamos a ver. Lo ponemos aquí. Ay, que ya lo estoy liando. Ay. Ay. Dios. Vamos a arreglarlo. A ver. Voy a borrar papel. Ay, no es para tanto. No pasa nada. Está arreglado. Lo que sí. Vamos a limpiar la... La boquilla de... De la pistola. Que si no... Eso va a... A llenar todo. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ponemos aquí una gotita. Y... Cerramos. Ah, pues mira. Sí que funciona mi idea. Sí que funciona, mira. Se queda... Le soplamos un poco. Está perfecta. Pues así tengo que hacer con las seis. Vale, ya están todas y creo que han quedado mucho mejor de lo que estaban antes. Así que vamos a colocarla. También me pedí estas dos lamparitas. Que esta es como de una puesta de sol. Y esta hace como auroras boreales. Así que también las voy a poner por alguna parte para... Para que se vean bien. Y en la estrellita esta que tengo aquí. La bombilla se le puede cambiar los colores. Así que la vamos a poner de color... Naranjita. Y así se queda más... Más acorde con... La temática. La ponemos así más. Bueno, así. Así mismo. Y se queda más acorde con la temática. Mirad, este es el efecto que da esta lamparita. Y la vamos a colocar mirando para allá. La tendremos que colocar en el suelo, supongo. Y se puede girar así un poco la... La cabecita. Así que la dejamos así mirando. Hacia allá. Ahí tengo todos mis libros del cole. Así que... Así yo creo que se ve bastante bien. Y este es el efecto que da esta lamparita. Así como de auroras boreales. Y también se le pueden cambiar los colores. ¿Vale? A ver, este me encanta. Se ve súper... Súper bien como son las auroras boreales. Y en azul también. Y luego también se puede mezclar, por ejemplo, el... El verde y rojo para Navidad. Y este también, que creo que lo voy a dejar así. O así. Lo voy a dejar mejor en rojo que también va con la... Con la temática. Yo lo dejo aquí en el suelo. Y mira que bien se queda. Bueno, ahora que es de día no tanto, pero... Cuando es por de noche yo creo que... Se ve bastante bien. Aquí tengo el cable de la pistola de silicona caliente. Que más tarde también lo vamos a usar. Pero lo he desenchufado porque... Todavía no. Y los cables los dejamos aquí un poco... Ahí. Un poquito escondidos. Detrás de... Aquí. Así. Y... Así. ¿Vale? Se sigue viendo bien. Vale. Ahora, de aquí del trastero... Voy a coger un poco de cartón. Que supongo que tendremos aquí cartón, ¿no? ¿Por alguna parte? Ah, mira aquí. ¿Esto se podrá usar? Esto se ve muy perfecto. No lo vamos a usar esto. Vamos a usar uno que esté más... Más... Más deteriorado porque ese... No. Ese se puede usar para otras cosas. Así que vamos ahora... Al garaje. A ver. Ahí. A ver si aquí hay... Aquí hay, mira. Perfecto. Esto era lo que estaba buscando yo. Esta... Esta cosa. Pues... Nos la vamos a llevar. Cerramos aquí. Y cogemos el cartón. Y nos vamos para adentro. Que todavía tenemos mucho que decorar. Vale. Vamos a pintar un círculo. Bueno, pero aquí no lo usa. Lo pondremos más en... Un lado, ¿no? Aquí. Así. Tampoco importa que quede muy imperfecto porque... No se va a notar. Vale. Aquí está el círculo. Y más o menos en medio, con este enanito, vamos a hacer... Un círculo más... Más pequeño. Vale. Más o menos. Vale. Ahora con los aros estos que he hecho... Voy a hacer dos cositos de estos que se ponen en la puerta, ¿sabes? Así circulares con piñas y cosas. Que me he subido aquí. La cesta con... Todas las piñas y todas las cosas que recogí yo el otro día. En nuestro jardín. Así que me voy a despegar así piñas por todas partes en los círculos. Luego decorar con algunas hojitas así pequeñitas. Voy a cambiar de cosa porque me he dado cuenta que queda muy poca silicona caliente. Entonces lo que voy a hacer ahora es que recogí estas ramitas secas. A ver si no se rompen al sacarlas. Para pegarles hojas en las puntas. Y luego hacer como... Meterlas aquí. Bueno, se ha quedado un poco pequeñas las ramas, pero... Es ramas más grandes. Meterlas aquí y que se quede así como un florero de otoño. Bueno, que tengo aquí hojas secas que he estado... Que he estado secando. ¿Vale? Así, hojas naturales. Y con esto hacer así algo. Vale, pues así me ha quedado uno de los jarrones. Este macramé también me lo pedí. Lo he puesto por aquí. A lo mejor lo cambio, pero bueno. Me encanta porque ha quedado así como súper minimalista, ¿sabes? No muy recargado. Y creo que queda bastante bien. He cambiado también algunas cositas. Pues aquí esta colonia que se ve bonita. Creo que también podría poner... Esta... Esta botella por alguna parte que también se ve muy bonita. Esto es un jabón. Entonces yo creo que así... No, queda muy sobrecargado con esto. Lo ponemos por aquí abajo y ya está. Yo creo que así está... Perfecta. La verdad. Me encanta como ha quedado. Ahora sí. Así. Precioso. Vale, pues estas son todas las cositas que hemos hecho. Este ya lo he terminado. El otro cartón yo creo que lo voy a terminar ya mañana. Vale. Porque ahora ya no tengo más tiempo ni... Ni ganas, ni energía tampoco. Así que ahora vamos a recoger un poco el salón. Y vamos a llevar todas las cositas. Vale, chicos. Ya estamos en el salón, ¿vale? Está ya más o menos ordenadito. Bueno, chicos. Eso que estamos abajo. Está ya todo ordenado. Y vamos a hacer un poco de decoración. Voy a poner esta vela. Y abajo voy a poner... Bueno, con esta cosita de madera ponemos aquí estas cosas. Así un poquito. Y luego ponemos encima la vela. Luego ponemos el cacharrito de este aquí. Así. ¿Vale? O sea, sería más bien. Así. Y así quedaría la parte... La parte esta del salón. Yo creo que se ve bastante bien. Luego aquí, donde las velas... Voy a poner más hojitas de estas. Así. Mientras que no encuentro ningún uso a estas... A estas hojas. Lo ponemos aquí todo así, llenito de hojitas. He puesto las dos calabazas aquí con las hojas debajo. Y aquí en la chimenea siempre tenemos las cosas estas de Navidad. Nunca las quitamos. Pero voy a poner una calabacita por aquí. Aquí queda bien. Y voy a poner aquí las luces de... De hojas que me quedan. Y aquí está Luna. Así que de ahora llegan a la parte de la chimenea con las hojitas y todo. Me ha quedado esta botella y este en palito así más corto. Así que... Mañana lo haré. En el cuarto voy a poner esta botella. Y esta la voy a llevar abajo. Vale, al final también he puesto aquí el cosito este con estas cosas. Y ahí en la mesa... Bueno, este vídeo es un poco así como de todo cambiando la decoración. Pero bueno. Vamos a encender las... Las velitas... Hay que girarlo un poco. Y así queda todo listo para el otoño. A lo mejor hacemos algunos cambios todavía, pero... Así se va a quedar. Y este ha sido el día uno decorando para otoño. Mañana seguimos decorando más cositas. Bueno chicos, mirad este setoncio. Que... Me he venido al bosque a por más hojas para poner a secar. Porque... Bueno, hoy es un día nuevo, ¿vale? Y... Bueno, que se me ha venido al bosque a por más hojas. Porque creo que me van a hacer falta más. Así que he cogido algunas hojas de abedul. ¿Vale? Que son las amarillas. Voy a ver si encuentro así una hoja más... Más como más especial, ¿no? Con otro tipo de color. Porque las hojas amarillas de abedul están por todo el suelo. Y de esas puedo coger todas las que quiera. Así que a ver si encuentro una más... Más roja, más naranja, algo así, ¿sabes? Pues he encontrado algunas, pero... Tenían gusanos. Y no me voy a llevar a casa unas... Unas hojas con gusanos. Así que las he dejado donde estaban. Y bueno chicos, en la cocina... Bueno, ahí está el plato de luna que lo tiene que recoger. Mi madre compró ayer una calabaza. Esta es real, ¿vale? Para comerla. Y he puesto este... Jarroncito aquí. Que... Luego voy a poner también... Que se está secando. Este... Esta cosa. Aquí así. ¿Vale? Y se quedaría así. Ya iré decorando más como cuando tenga tiempo, ¿sabes? Y... Y todo eso. Así que espero que os haya gustado este vídeo otoñal. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.